Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré a hacer unos azulejos con DVDs. Lo primero que haremos es separar el DVD, ya que tiene dos partes. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Luego con la ayuda de una cinta ancha transparente vamos a irle quitando lo que nos queda pegado en el DVD. De esta forma vamos quitando todo lo que nos queda pegado al CD y luego los lavamos. Así nos quedan todos ya libres. Hacemos un molde de 9 centímetros por 8 centímetros y con él nos ayudaremos a cortar los libros. Buscamos el centro y lo acomodamos y cortamos. Recuerda que me puedes buscar en páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Así vamos a hacer con todos los que necesiten. Cada azulejo lleva dos DVDs cortados en cuadros. De esta forma. Luego con la ayuda de un pilot vamos a empezar a hacer diseños. Aquí utilizaremos nuestra imaginación. ¡Suscríbete al canal! 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 De esta forma lo pintaré con pinturas acrílicas de diferentes tonos. Ayudándonos con un palito de brocheta. Luego cuando se termina se une con el otro DVD que hemos cortado de la misma forma y lo vamos a ir a tener al hornito. Este hornito que yo utilizo solo lo uso para mis manualidades. Me encantaría que dieras el dedito arriba y compartieras el video. Lo sacamos con mucho cuidado para irlo desmoldando del papel aluminio con cuidado de no quemarnos. De esta forma nos quedan los azulejos de DVD. Estos azulejos los utilizaré en un próximo proyecto. ¡Suscríbete al canal! Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.